Ahora explicaré todo de cómo va a ir lo que vamos a hacer hoy, pero es un poco lucurote Os enseño más o menos qué materiales vamos a necesitar el día de hoy, pero es bastante A ver, material como tal no es bastante, pero a que os hagáis la idea Son 252 tolvas, ya nos estamos complicando bastante Observadores, 33 observadores, medio stack de observadores Pero el problema aquí es que también se usan vagonetas Y las vagonetas exactamente, no sé dónde ponerlas, así que seguramente que luego tendré que entrar al servidor de pruebas Y mirar allí a ver dónde leches se ponen las vagonetas exactamente y cómo se ponen bien Pero sí, va a ser un poco lucurote Se supone que esta granja tiene tres versiones ¿A que no sabéis cuál he elegido yo? Quiero ver si vosotros adivináis cuál he elegido yo Hay tres versiones para que os haga la idea La mejor, el más grande, la más grande Siento decepcionaros por primera vez en todo el survival Pero no, no he decidido hacerla más grande Ni tampoco la última versión Esta es la versión número 2 Vamos a hacer la versión número 2 de esta granja Para que yo tenga que elegir entre hacer la 1, 2 o 3 y elegir la 2 Creo que entendéis de que la 3 no se puede No se puede, es prácticamente imposible de hacer eso No se puede Yo la verdad que en cuanto lo he visto me he asustado Bueno, para que te haga la idea tiene para almacenamiento Bueno, es que en vez de generar, ¿sabes? Es lo típico que pones en plan, generame tres pociones Generame veinte pociones No, 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 no Generame diez shulkers Generame veinte shulkers ¿En qué cabeza entra? ¿En qué momento de un survival vas a necesitar veinte shulkers de pociones? De una sola poción Por eso he dicho, voy a hacerla dos Porque es una locura hacerla tres Que no va a servir para absolutamente nada Vamos a usar pociones Sí, muy pocas veces también Entonces, ¿quiero diez pociones? Pues diez pociones de cuerpo unífugo, por ejemplo Pero no voy a querer de una, doscientas pociones Trescientos cuarenta y seis minutos más tarde Vale Pues yo creo que lo tenemos todo Podríamos comenzar incluso a construir esta cosa La cosa es que es un poco feo por detrás O sea, no tiene decoración aún esto Ahí sería yo creo que un buen sitio Ahí sería un sitio perfecto Esto va a ser una liada que flipas Ya lo estoy viendo venir Porque hay muchas zonas que tienes que poner vagonetas Y poner cosas raras We got it Aquí empieza todo Ya verás que ahora, a partir de ahora Todos van a estar con pociones Tirando pociones por todos lados Enar, si hagamos una estación de pociones Los chavales Que tiene pociones por todos lados todo el día Esos son los chavales Vale, allá va Con cuidado, eh Nada de adelantarse Que ya os veo venir de que de repente Estoy construyendo yo el piso dos Y vosotros ya estáis en el piso diez Eh, necesito comparadores Antorchas, supongo Creo que he visto por ahí Así Bloques musicales Mira que lo acabo de decir, eh Mira que justo lo acabo de decir Ent No escucha lente, eh No escucha lente Hablo al viento Esta parte no pasa nada Ya, luego Luego vienen los problemas Si digo que esta granja es complicada ¿Qué van a estar haciendo? No es una granja Esto es Una estación de pociones Donde tú le das a un botón Botoncito, pum Y se crea la poción que tú quieras Ok, aquí hay que poner Aquí hay que poner las pociones estas Que están marcadas Claro, pero Le das a la I Pero no te deja ver Qué es lo que Una poción arrojadiza de algo Pero a saber, ¿no? A saber de qué es la poción arrojadiza Vale, esto va a ser un problemón Estos van a ser un problemita Me cago en, ya sabía yo Vale, observador Así Voy a tener que quitar esto Ahí Para poder ponerlo bien Aquí están faltas tolvas Con pociones Lo raro es que sean Pociones arrojadizas, ¿eh? ¿Por qué son pociones arrojadizas Las que hay dentro aquí? Pensaba que eran pociones de agua Sin más Es como debería de ser Vale, tolvas puestas Lo que pasa es que las tolvas Tienen que estar apagadas Bueno, 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 bueno Por ahora está saliendo todo un poco mal Veremos a ver si se arregla luego Con todo el sistema de redstone Que hay arriba Porque vamos Aquí hay una de sistema de redstone Que a lo mejor Nos desmayamos un poco La única cosa que hay que poner manualmente Creo Bueno, no sé Había una cosa que aquí voy a poner automáticamente Pero creo que era también un cofre Creo que estamos Estamos mal configurados todos o algo, ¿eh? Porque literalmente Veo a gente poner bloques Donde ya hay bloques Y romper bloques donde Están bien puestos los bloques Vale Vamos al siguiente piso Qué locura Toda esta cosa de De la redstone Que hay que poner aquí Creo que es la primera cosa Que pongo Y que no me sale En amarillo Porque lo he puesto mal Literalmente Bueno, porque lo he puesto mal No, porque tiene que estar O apagado O encendido O a saber Y aquí ya va todo Lo que es el sistema De repartir los ítems Esto ya luego Lo apañamos un poco Le ponemos una buena deco Y va a quedar gucci gucci esto Vale Vamos a ir poniendo el agua Y así Poco a poco Vamos quitando cosas que hacer Ok Solo faltan Los Eh Las vagonetas Con Con tolva Que alguien puede traer Hay que poner Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis vagonetas con tolva Mantanita la veo volando En el medio del aire Los botones están puestos Todo está puesto Vamos al siguiente nivel Ya Lo único que faltarían Serían las vagonetas con tolva Ah no Ya están puestas las vagonetas con tolva Ya está Ok Creo que solo falta La zona de arriba Que es donde van a estar Todos los cofres Para reponer los ítems Y poca cosa más No falta Menos mal Aquí luego irán las otras cosas Vale Subimos Ahora sí Falta esta Que está apuntando Vale bien Ok Creo que lo tenemos Este Este piso ¿No? Siguiente Siguiente piso Y la trampilla Tiene que tener el agua A ver Pon el agua A la trampilla Ahora ¿Ves? Así Bien 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 Así Solo que aquí Como no se ha girado ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? Ha fallado algo Ahí Falta un bloque Ahora Pon el agua Vale Listo Ahora sí Vale Falta el agua aquí Si puedes poner DSP Yo creo que ya tenemos El agua en todos lados ¿No? Al menos en este piso Vale Faltan Los droppers ¿Cómo pongo los droppers al revés? Sin liarla mucho Voy a poner primero la parte de arriba Esta Y luego los droppers A ver Probemos Oh Que mal Vale A ver Los puedo poner así Tampoco Ahora He puesto uno He puesto uno de 200 12 en punto Media noche Vale chicos A ver Está todo ¿Qué falta para que esto empiece a funcionar? Solo los marcos creo Solo los marcos Tiene que faltar algo más ¿Eh? Porque está toda la red toda encendida Vale Podríamos poner los ítems en cada una de las cosas Creo que es lo único que falta en verdad Para que se vaya rellenando Aquí falta que tenga cosas Necesitamos traer los ingredientes chicos Hay que ir metiendo en los cofres Las cositas Para que se vaya rellenando todo ¿Sabéis? Voy a meter un poco de reston aquí Hay que vaya rellenando la reston Cuando está todo lleno Cuando hay cosas aquí en los estos Está perfecto Esto en principio se debería de iluminar En el caso de que no haya algo Eh... ¿Habéis metido las... ¿Las estas? ¿Las lágrimas de gas? ¿Le habéis tirado lágrimas de gas? No Le habéis tirado pistones pegajosos Necesitamos traer todos los materiales De hacer pociones No tenemos los caparazones de tortuga Eso seguro que no lo tenemos El aliento del draco Solo hay 12 botellas ¿Cómo es que hemos pillado tan pocas botellas? Eh... A las pociones hay que ponerle el nombre Chicos Porque si no No vamos a ver que pociones Es la que... La que vamos a generar, eh Aquí a las pociones hay que ponerle el nombre Venga, va Allá va Voy a mirar Ok Está repartiéndose Ah, claro Había un pequeño fallo No hemos metido botellitas en ningún momento, amigos Claro Veamos Vale Creo que sí, eh Hay algunas que sí que tienen las botellas Vale Deberían de salir Se supone Si no se ha atascado en algún momento Que puede ser Porque aquí estaban las botellas hechas Puede ser que se haya atascado La cosa es donde se ha atascado Vale Frascos de botella Bien Y esto sale por aquí Puede ser que tengamos que tener todo, eh En plan El casco de caparazón Y todo Antes metido por lo menos uno de cada Para que esto funcione Porque la veruga no se ha ido de aquí Se ha quedado aquí Vale Darle ahora al botón Siñi No lo suelta, eh El error está aquí A ver, Lucas Se formó un reloj Ya, ¿y por qué se formó ese reloj? Vale Con esto se ha solucionado el reloj Ya no hay reloj Ahora sí está repartiendo Ahora sí está repartiendo, ¿ves? Ahora está igual como debería de estar Y mira, mira, mira Se acaba de arreglar toda la redstone Ahí está Esto era No me la contes Vale, creo que está todo Está todo bien Está todo Gucci, creo Vale, dale ya A ver Vale, ahora sí ha soltado cosas Ahora sí acaba de soltar cosas Pero Creo que se está haciendo, eh No, no ha soltado bien las cosas, creo Vale Creo que estoy viendo el problema, amigos El combustible se tiene que meter manualmente Necesitamos meter todo el combustible Vale, a ver ¿Alguien le da el botoncito? Bueno, le voy a dar yo Me hace ilusión Vale Ok Ahora debería de estar cocinándose Funcionará Ojo, eh Están abajo del todo ya Creo que no llegó, eh Se nos han perdido aquí abajo, creo Las pociones están Ahora ¿Dónde es la cosa? ¿Se han creado los frascos de pociones arrojadizas? ¿O quién nos ha creado? Hay que sacar esas pociones, eh Varias bromas malas después ¿Qué es lo que nos ha pasado? Esto para la gente de YouTube, obviamente Todos estos soltadores Tenían que tener Específicamente estas pociones Y específicamente esta cantidad Desde un inicio No podía ser ni más ni menos Exactamente esta Entonces, darle un botoncito Dale botoncito a uno Ahora sí Cuando le dan Arranca todo Y empieza a cocinarse Esto es lo que funciona bien Solo funciona una línea por ahora Pero vamos a arreglarlo Ahí se cocina esto Y bajará aquí En cuanto se cocine Lo raro es que, claro No le llega a terminar de hacer esta poción ¿O sí? No le llega a terminar de hacer esta poción Uh Está como calculadísimo ¿Vale? Va bajando poco a poco Baja, baja, baja Y... Ahí vienen Toma Toma, por fin Por fin Funcionando perfectamente Me cago en la leche Mareada de dos ciclos Ahora falta el resto de filas Que son más difíciles No, no son tan difíciles No son tan difíciles Porque se pueden ver desde aquí todo Se ve esta Se ve esta Que es la que tiene que estar llena Y se ve esta Y esta No, esta no Es la de abajo Va a ser complicado de rellenarlo Pero bueno Habrá que rellenarlo Míralos Dos animales pegándose Chicos Vamos a dejarlo por aquí Esto funciona Simplemente hay que rellenar bien la granja de todo Ya lo haremos Porque aún nos faltan bastantes cosas Tenemos que hacer una granja de tortugas Por lo menos Para poder tener los cascos de tortugas Verás tú Va a ser una idea Pero bueno Dicho esto Espero que haya gustado Ya sabéis Reventad un like Suscribíos Suscribíos De mis amigos Que está en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!